¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo conseguir códigos para diamantes totalmente gratis, totalmente legíticos? Y chicos, antes de empezar el video, quiero darle las gracias a ustedes que se están suscribiendo a este canal Porque estamos haciendo historia En menos de una semana vamos a llegar a 4 mil suscriptores O sea, yo me las dejaba de que soy grande porque en menos de dos meses llegamos a dos mil suscriptores En menos de tres meses llegamos a tres mil suscriptores Y en menos de una semana, o sea, porque este video lo estoy grabando el viernes y el lunes éramos tres mil y tantos Y hoy viernes somos tres mil ochocientos Bro, deja tu buen like si tú eres de los que llegó a principios de este canal Antes de que esta mierda explote También deja tu comentario de, bro, ¿sabes qué? Estoy dentro de este barco que ya vas a arpar al éxito Tremendos mamás que estoy diciendo Pero bueno, vamos a dejar eso un poco a un lado Y te voy a enseñar cómo obtener unos codiguitos Unos codiguitos Unos colocos Y es una forma tan tan sencilla De hecho Este video no lo tenía planeado Ni siquiera subir, o sea, ni siquiera lo tenía planeado como tal Porque Algunos se dieron cuenta El video del lunes Iba a ser el del viernes O sea, el de hoy Pero pues por ahí tuve un problemilla Bueno, no un problemilla Si no es que no me di cuenta Y lo puse que se publicara el lunes Entonces dije, ¿sabes qué? Se merecen el video del viernes Se merecen el gran video del viernes Y dije, a ver Pues no he buscado generadores No he buscado estas madres Vámonos por lo sencillo Y También es a manera de agradecimiento Les voy a regalar Códigos Para el Free Fire Totalmente gratis Totalmente legit Lo único Que tienes que hacer Ah, paréntesis Al momento que se esté Publicando este video Estoy en stream En el canal principal Por si quieren pasar Ahí a saludar ¿A quién damos? El link está en la descripción Regresemos Ahora Lo único que tienes que hacer Para conseguir estos códigos Es ir a mi Instagram Y ya En mi Instagram Yo estaré subiendo Un story Con Alrededor de 5 códigos Ahora sí que Lo único que tienes que hacer Es ir a mi Instagram Seguirme Y ver una historia Y los primeros 5 Que lleguen más rápidos Así Para que Que sea como todo transparente Yo voy a poner ahí los códigos Y los primeros 5 Que se los lleven Pues se los llevaron Chicos Este De hecho Aquí tengo El El correo De De los códigos De los que me mandan Semanalmente Entonces pues Yo Prefiero regalárselos A ustedes A forrarme En diamantes Así que Ahí están Un regalo Para mí De What De mí Para ustedes Este Nada Saben que Lo re amo Lo re quiero 4 mil Suscriptores Vamos a llegar ya Yo creo El domingo Así que Muchas muchas gracias Veo que Que hago O sea Según yo tenía planeado Hacer algo En los 2 mil Suscriptores Pero este canal Está creciendo Tan rápido Y Y a maneras Tan gigantes Que Pues no Ni siquiera Tenía planeado Algo Para los 3 mil Y ya llegan A los 4 mil Eso significa Que algo bien Estamos haciendo En este canal Y pues nada Gracias por la confianza Gracias por todo Lo re amo Lo requiero Hacenme en todas En mis redes sociales Estoy en vivo En este momento En mi canal principal Así que nada Espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos Adiós